Esta es la moda de Robles Un aplauso para mis ayudantes, por favor. El ambiente es muy bueno. Nos hubiera gustado que hubiera venido más gente, ¿vale? Porque ya lo hemos comentado en alguna u otra ocasión. El esfuerzo, el trabajo, la dedicación, la ilusión, el compromiso, todo. El gasto incluso es igual para 200, que para 500, que para 1.000. Y la verdad es que nos hubiera gustado que hubiera venido más gente. Ahora mismo estoy súper contenta porque ya está llegando a mitad la gala, ya casi al final. Y bueno, ha estado fenomenal todo el día. La gente muy contenta, nos ha salido muy bien lo que ha sido la comida. Porque claro, al estar tanta gente, pues teníamos un poco de miedo. Pero bien, la gente muy a gusto, muy bien. La verdad es que bien y ahora con las actuaciones, pues también bien. Se ha tenido que firmar un convenio. En realidad, a SAFA hemos estado colaborando, pues como todas las demás asociaciones, pero quizás hemos tenido que asumir en cierto modo toda esa tarea administrativa, esa tarea de firmar convenio con ACNUR, de llevar las relaciones con ACNUR, pues de abrir una cuenta asociada para esos temas, porque si no, no podemos funcionar. Si no tenemos, pues bueno, el permiso de uso del logotipo del Comité Español de ACNUR, con ese tipo de actuaciones, pues las hemos llevado desde Azafateruel. El objetivo de la gala no era únicamente ganar dinero, ¿vale? No era aportar dinero a ACNUR. El objetivo de la gala era sensibilizar a la población. Y creo que eso se ha conseguido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!